Hola, yo soy Rodolfo y toco los teclados. Yo soy Daniel y soy guitarrista de Odiseo. Odiseo es una banda de rock alternativo, somos cinco integrantes que surgimos en el municipio de Catepec. Pues después de estos ocho años que llevamos juntos como banda, hemos tenido una evolución constante con cada material que vamos editando, pero la evolución más fuerte se va a notar ahora con el disco Cambio Estacional, que es el próximo que vamos a lanzar el 28 de septiembre. Yo creo que musicalmente es donde se nota más la madurez en composición, arreglos y también la unión entre los integrantes de la banda. Pues a partir del año 2017 cambiamos de vocalista, se integró Juan Pablo López a la banda y fue como la pieza clave que necesitábamos para que la banda creciera a los niveles que nosotros soñábamos lograr. Entonces ahora que está Juan Pablo, la vibra cambió, hay mucha energía positiva para la banda y musicalmente creo que estamos creciendo gracias a lo que hacemos en conjunto los cinco. Lo que quieras de mí es la última canción que hemos promocionado, que es un tema que habla principalmente como de las voces externas que pueden contaminar o pueden nutrir una relación, en ese caso fue como la contaminación que podía recibir una persona acerca de lo que le decía la gente alrededor de ella, pero al final la decisión está en las dos personas que están viviendo esa historia que narra la canción. Yo soy Daniel, toco la guitarra en Odiseo y los invitamos a que vean nuestro último sencillo Lo que quieras de mí, aquí en las pantallas del Metro a través de ISA TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!